Hay que decidir ya. Así de tajante se ha mostrado Díaz de Prado para expresar el retraso en la convocatoria de la mesa del aeropuerto, cuando, según el Partido Popular, dijo la alcaldesa que la convocatoria iba a ser inminente. Napoleón dijo que si quieres que se resuelva un problema, nombra un responsable, pero si quieres que se aplace eternamente, nombra una comisión. Con lo cual, estamos ante una situación que no es nueva en la historia de la humanidad. Se crean mesas y se crean comisiones para no tomar decisiones. El PP espera que si de verdad se convoca a la mesa del aeropuerto, esta vez se cuente con ellos, porque Díaz de Prado ha recordado que a la última celebrada no fueron invitados. Como ya hemos dicho, reiteradamente, nos da la sensación de que estas mesas se convocan para marear la perdiz. El concejal popular ha afirmado que la convocatoria de la mesa es una excusa para evitar la toma de decisiones en este delicado tema. Incluso reconoce que para solucionar cuestiones como los horarios de los vuelos a Barcelona, no es necesario convocar una mesa, porque son decisiones que puede tomar una sola persona. Y, por tanto, esto no hace falta convocar a 300 personas. Lo que hace falta es decirle a la compañía aérea, usted, cambie el horario. Y eso lo puede hacer perfectamente el Ayuntamiento de Albacete. Lo que ocurre es que, como en su día dijimos, esta señora se plegó a los intereses de la compañía aérea, a Irnostrum, en relación con el tema publicitario, y, en realidad, no ha querido adoptar esa decisión. Díaz de Prado dice que lo que exige el PP es muy sencillo y, por lo tanto, se debe cumplir de forma inmediata, ya que lo que piden es que se tomen decisiones con respecto al aeropuerto.